Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar ¡Hola mamaditos! Bienvenidos al canal, soy Jordani Y hoy el juego que os traigo es el Tinker Star Spray Juego del año 1996 de la empresa Seneca Como estáis viendo hemos elegido el modo arcade Y ahora para sacar el personaje de este Mavius, que es un personaje oculto Nos debemos de situar encima de Griffon, del personaje que se llama Griffon Y mover el mando cuatro veces hacia arriba y darle al botón de disparo Con esto lo que conseguimos es sacar un personaje oculto En la descripción del vídeo voy a dejar cómo se pueden sacar otros personajes Porque podemos luchar con el personaje final del juego, con Memory, que esa partida ya la tengo en el canal Luego dejaré en la descripción del vídeo también el enlace y dejaré también aquí una tarjeta Podemos luchar como Sprite, que era el personaje que nosotros teníamos en el modo historia Podemos luchar como Dark Run y también podemos luchar como Mavius Este personaje para terminarse el juego es muy bueno La partida se la voy a dedicar a mi hija Paula Que a este juego le encanta, es uno de sus favoritos Y lo ha jugado muchas veces conmigo Y me dijo, papi te tienes que terminar el juego con Mavius Y nada, ya me lo había terminado con la Memory, con el jefe final Que esa partida es jodidísima Y ahora pues nada, me lo voy a terminar con ese También tenemos en el canal el modo historia Y nada, traeremos un par de partidas más Porque tengo el juego terminado con dos personajes que también son muy buenos En el modo arcade Aquí como habéis visto, hemos terminado con el primer enemigo Las tres primeras fases son fases en las que te puede tocar Por cada fase dos personajes distintos, eso es aleatorio Aquí nos han tocado los Monja Monja Este personaje es muy bueno para terminarse el juego también En Nanja Monja Y nada, el juego voy a empezar a explicar cosas Este tipo de juego que en el directo del sábado pasado lo jugué Es un juego que la gente normalmente no entiende muy bien el funcionamiento La verdad es que cuesta de explicar Pero básicamente nosotros controlamos nuestro personaje con un joystick de 8 direcciones Y luego tenemos dos botones de acción Botón 1 para disparar y botón 2 para tirar la bomba Vale, eso sería lo básico Aparte veis que tenemos abajo una borra O sea, una borra, una barra Que marca Pau 1, 2 y máximo Esa barra es muy importante Porque esa barra se va llenando Según vamos lanzando enemigos Devolviendo enemigos al personaje contrario Esa barra se va llenando ¿Qué pasa? Cuando esa barra llega al 2 Si la mantenemos apretada Vale, lanzaremos un ataque extra Al enemigo Que normalmente todos los personajes tienen un ataque secundario Nosotros lanzamos unos vampiros Que es nuestro ataque secundario Si llegamos a llenar toda la barra Y la mantenemos pulsada el tiempo suficiente Entonces sí que lanzaremos un stat ataque O sea, es un ataque especial Que es un jefe gigante Que por supuesto cada personaje tiene el suyo propio A ver si después lo consigo sacar Eso serían los ataques que podemos conseguir con la barra Luego, a la hora de devolver los ataques Porque para conseguir estas llamas amarillas Que hemos mandado Debemos de hacer por lo menos combos de 4 ¿Qué significa esto? Que tenemos que juntar Cuando ahora mismo estamos disparando a lo que nos tira el enemigo Lo que tenemos que hacer es Por lo menos disparar a 4 de golpe A partir de 4 ya se generan las llamas amarillas Si ahora él nos ha tirado ahí Veis que nos ha tirado un ataque con llamas que son de color azul Si nosotros se las devolvemos Veis, le devolvemos llamas amarillas Si a su vez devolvemos las llamas amarillas Ya se transforman en otro color más fuerte verde Veis que estas tienen un poder más destructivo Aparte de todo esto Ahora veréis que durante el juego Porque esto va súper rápido Estoy cargando a los enemigos Ahora mismo vamos como un tiro No hemos cargado los 3 O hemos matado a los 3 primeros enemigos Y ni nos han respirado Yo os digo que este personaje Tiene todo muy chetado Porque de hecho es el penúltimo jefe O sea, es el penúltimo jefe Que sale antes de la Memory Y este es durísimo también Entonces os estaba comentando Que hay que ir devolviéndole todo lo que él nos tiene Fijaros ahora mismo, ¿veis? Yo he hecho ahí un combo de 4 hit Pues entonces a partir de 4 yo le tiro ya Lo que son bolas de fuego Luego por aquí, por la pantalla A ver si sale Va churulando de vez en cuando Una esfera que te puede dar O bomba o puntos Aparte de eso Veréis que también sale otra esferita redonda Que esa si la conseguimos Con vea destruir Lo que hará será que durante un tiempo Un cierto tiempo Todo lo que le tiremos al enemigo Ya serán llamas ¿Ves? Esto nos da puntos O a veces nos da una bomba Vale, a ver si nos sale la bola contigo A ver si esto nos da puntos Y luego hay otra que nos puede dar Como os comento Nos daría pues Una bomba ¿Veis? Ahora mismo llevo las dos bombas Él le ha obligado a tirar todas las bombas Vamos a ver si podemos aquí Hacer buenos combos A partir de 4 es cuando ya Interesa Él no ha tirado ese ataque secundario ¿Veis? Aquí he conseguido un combo de 10 Y lo he cazado Otro que ha caído No rimos Ese enemigo es muy bueno Macri es muy bueno Para terminarse también Al juego O sea que Con ese personaje También tengo una partida Terminándolo El juego como veis Muy colorido Muy simpático Y para mí Es uno de los mejores juegos Uno versus uno O sea uno contra uno Esta es la run Es la sombra Que normalmente Aparece siempre En este combate En este cuarto combate Y nada Vamos a ver si sale la esfera Que os comento Aquí veis Yo lo que intento hacer Hay algunos enemigos Que necesitan un toque A estos que llevan Que van encasulados Con la Con la protección Hay que darle dos toques Para intentar Compearlo Y si nos dan un toque Nuestro personaje Se queda atontado ¿Qué hay que hacer? Mover el mando muy rápido Porque en ese momento Como nos lance el enemigo O alguna llama Nos puede dar Y nos mataría O sea Aquí veis Voy a intentar hacer Ahí un buen combo De 5 Y aquí lo mismo Otro combo de 7 Sobre todo Hay que Es un juego Que hay que esquivar Muy bien Todos los ataques De enemigos Si le devolviera ese Por ejemplo Por ejemplo Esa llama verde Ahí lo que he hecho Es transformarla En un murciélago Que sería nuestro ataque Secundario Voy a estar casi lleno Al máximo Lo veis Ahora si puedo Intentaré Hostia Ahí me han dado Los que os comento Se queda El monigote Se queda un poco atascado Se queda atontado Y hay que mover rápido Ahora tengo la barrera llena Si pudiera cargarla Vamos a ver si me da tiempo A cargarla Y os enseño El ataque Del jefe grande Vamos a ver Que podemos hacer Estas llamas Le hemos devuelto Ahí bastantes Mucho cuidado Hostias Hay mandado Peligro Ya Es poco a poco Cuando perdemos Un corazón Si conseguimos Que no nos den más Los corazones Se van recuperando Muchas veces Tenemos a los enemigos Casi muertos Y cuando te quieras dar cuenta Han rellenado los corazones O sea Que mucho cuidado Con eso A ver si podemos Aquí Veis Ahora estoy intentando Cargar al máximo Ahora cuando llegue A cargar Si me dejan Veis Le lanzo El boss attack Es ese enemigo gigante Que le he lanzado Que es un demonio Ese es el Ese es lo que os comentaba Que se saca Como os digo Cuando ya tenéis Toda la barrera cargada Al máximo Tenéis que mantener El botón apretado El tiempo suficiente Para llegar al final Y entonces le lanzaría Ese es el jefe Si lo tuviéramos Hasta el 2 Y aguantáramos Ahí me han cazado Pues entonces Lo que le lanzaríamos Sería nuestro ataque secundario Que sería Como os comento Unos murciélagos Que le salen Dos o tres murciélagos Hacia el que también Le podemos dar Y nada Hemos perdido la vida La verdad que de vez en cuando Para que baje el run Antes de que lleguemos Al jefe final Es bueno perder alguna vida Porque si llegáis Si llegáis sin Si llegáis sin haber muerto Como me pasó el otro día En el directo del sábado Con toda la vida Al jefe final La máquina se pone Súper agresiva Y el run súper alto Y no termina el juego Ni de coña Y nada Ahora vamos a ver Si podemos devolver Lo veis Yo siempre lo que intento hacer Es esquivar casi todo Y cuando él Él en un momento de amenaza Muchas llamas Suelo subir arriba La pantalla Como ahora Ahí no he podido Pero la idea es subir arriba Y meterle caña Y si ahora voy a intentar Lanzar el disparo secundario Veis Le he lanzado ahí Tres murciélagos A ver si lo cazamos Ahí me han dado Estoy ya A medio corazón Vamos a ver si puedo levantar Esta Esta vida Un poquito a poquito Veis Veis Qué pedazo de ataque Le he lanzado ahí Pues aún así Ahí me ha obligado A tirar una bomba Porque como él También me lo ha devuelto Es un juego Muy muy trepidante Y pasa entre otras cosas Que es difícil De Es difícil De explicar Porque Tanta información Hacienda a poco tiempo Lo veis Ahí lo he dejado Medio atontado He recuperado Bastante bien Esta vez Y esta Esta esfera Que lleva la luna En la que os comento Ahora durante Un cierto tiempo Mi personaje Le va a poner A parpadear Como si fuera de oro Y todo lo que le lanzo Ya son Llamas de oro O sea Llamas doradas Aquí lo hemos cazado Y a ver A tu casa Quinta pantalla Está La sombra La sombra del personaje Esta la dar Siempre sale En la quinta pantalla Y ya vamos A la sexta fase Aquí va a salir Nuestro 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 Mismo personaje Que el Medio Siempre sale aquí Es el Penúltimo enemigo Antes de llegar Al jefe final Este es duro También de pelotas Y veréis Veréis Lo que Lo que me va a hacer Pasar Esta llama Ahí Cuando yo le he devuelto Esa llama Ya que venía De color verde Ya la he transformado En un murciélago Ahora ver Si puedo hacer aquí Combo Cuidado Porque muchas veces Te golpean Y hay que evitar eso Un combo de 6 Ahí es roto Fijaros Fijaros Ahí Ahí le he lanzado A saco Y aún así Me ha devuelto Alguna llama Ya transformada En lo que es El murciélago Nuestro ataque secundario Sobre todo Hay algunas Que cuestan mucho De encasular Porque necesitan Dos toques Ahí me ha tirado El boss attack El cabrito Y fijaros Ahí voy a tener Que esquivar Nuestro Boss attack Lo que lanza Es la cola Y luego se tira Por nosotros Ahí no lo hemos dejado Pero si no Si no lo destruimos pronto Se tira contra nosotros Ahí le he tirado Ataque secundario Al devuelve La bola esa Y le hemos dado Un toque Ya lo tenemos casi Y veis aquí Sobre todo Vamos a intentar Hacer un buen combo Largo de 15 Y veréis Le he llegado a la pantalla Y aún así El tío se ha escapado Me ha devuelto Me ha lanzado ataque He tenido que tirar la bomba Ahora estoy cargando A ver si le puedo Nada No me ha dejado Hostia Me han dado ahí Una hostia rápida Aquí estoy muy 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 Jodido Y me han cazado Lástima Me habían dado Vida extra Me cago en la mano Ahí estoy Ya he perdido Dos vidas Aún así Me quedan otras dos O sea Que cuidadito Que la cosa Se está poniendo Soviética Ya os digo Que este personaje Es bastante durete Pero bueno Vamos a por él Mevius es un demonio Según cuenta la historia Es el que le ha Levado el cerebro Al personaje final Porque Mevius era buena Lo que pasa Que está en un embrujo Que le ha hecho Este tío Que es un mago Y nada Vamos a ver Si podemos acabar Con él Ahí le voy a devolver Esa bola amarilla Lo veis Le he lanzado ahí Y aquí sobre todo A ver si Conveo bastante De hecho Fijaros el pedazo Como acabamos de hacer 27 Ahí le he dado Lo tengo ya Medio cao Y si tengo suerte Y le meto Otro ataque bueno El tío Lo esquiva todo A ver si podemos Seguir conveándole Ahí he conseguido Lanzarle el jefe El boss attack Y ahí ya no podía escapar Sobre todo Cuando él te devuelve Muchas llamas Hay que subirse arriba E intentar volverse La devolver En forma de Boss attack Que el boss attack Como os comento Es cuando llena La barrera a tope La puedes sacarlo Con la barrera O cuando ya le devuelves A él las llamas verdes Cuando le devuelves Muchas de golpe Pero aún así Hay otro ataque Que es cuando Él te vuelve a devolver El boss attack Que ese ya es Imparable También Tiene una curiosidad El juego Que es cuando Estás peleando Con un enemigo Y tarda mucho tiempo Te sale una muerte Una especie de personaje Que es la muerte Que se puede Destruir Luego te vuelve a salir Otra vez Pero que te entorpece Mucho la pantalla Yo creo que aquí No va a salir Pero os comento Que suele salir Si tarda mucho El combate Si dura mucho el combate Y tarda mucho En matar al enemigo Pues te va saliendo La muerte Que como os digo Entorpece bastante Aquí después He hecho un buen combo De 7 Los combos Lo que os comento Tenéis que destruir A los enemigos Y empalmarlos Lo que pasa Que muchas veces Para empalmarlos Hay que quitarle La protección Antes Que eso es lo complicado Y fijaros Y fijaros aquí Hemos hecho Otro combo De 4 Aquí estamos Haciendo un super ataque Fijaros Fijaros Máximo Super máximo Especial Que es cuando Le hemos lanzado Ahí todo Y fijaros La pantalla Llega un momento En que se peta Ya no se ve Ni donde está Pero fijaros Ella Es que lo esquiva Todo Aún así Le he conseguido Una hostia La tenga tonta Y ahí La he cazado Y esto se ha terminado Chavales Le he hecho un combo De 55 O sea Fijaros 55 El máximo Ahí es que Le he hecho Un jugadón De la hostia Normalmente Sale pocas veces Es bastante aleatorio Pero si conseguís Ahí Hemos conseguido Más de un millón Haz vuelta A dar vida extra Y ya lo tenemos Partidaza Con nuestro personaje Mebius Vamos a meter Aquí la York De Jordani Aquí Todo el tiempo Va contando Una historia Con cada personaje Que te vas pasando El juego Y muy contento Espero que le guste A Paula la partida Porque tenía ganas De que me lo terminara Con Mebius Ya os comento Que es un juego Que lo hemos jugado mucho Tanto ella Como yo Solos Y uno contra uno Y a ella le encanta Entiendo que el juego Es complicado El entenderlo Y el explicarlo Sobre todo Pero se trata De como os comento De esquivar Y convear Destruyendo a los enemigos A partir de cuatro Y sobre todo Cuando él te vuelve A devolver a ti Las llamas Que tú le has enviado A él Voy a intentar Volvérselas A devolver O sea Que es complicadete Y sobre todo Luego puedes utilizar Muy bien la bomba La bomba Lo malo que tienes Que no es una bomba salvadora Tienes que tirarla Mucho antes De cuando preveas Que te vayan a matar Y nada Me despido ya A todos vosotros Y espero veros pronto En un próximo vídeo Venga chavales Nos vemos Hasta siempre Aquí bueno Antes de despedirme Veis Normalmente cuando terminas Te dan un run Aquí hemos conseguido El run De shooter De tirador Contra Antes te cargues A los enemigos Te dan mejor run Aquí nos va a salir La puntuación Y el máximo De combos Que hemos conseguido Que son 55 Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Como os digo Hasta luego